Camina hacia el tanque un emprendedor que espera darle tres vueltas a los tiburones para obtener la mejor propuesta de inversión. Hola tiburones, mi nombre es Oscar Pedrosa, geréntico fundador de WackyPet. Somos la aplicación de paseadores de perros más grande de Colombia. ¿Sabían ustedes que en Colombia hay 3.5 millones de mascotas y el 67% son perros? En WackyPet nos dimos cuenta de eso y que una mascota puede durar más de 10 horas al día encerrado. Eso le genera problemas de estrés, ansiedad, comportamientos destructivos. Y esto porque sus dueños no tienen tiempo para pasearlos, ya que trabajan. Y una vez deciden buscar un paseador, se les dificulta encontrar uno cercano. La solución WackyPet. Conectamos paseadores de perros con personas que necesitan el paseo en su mascota de una forma rápida, segura y efectiva. Gracias a que contamos con una cobertura de más de 18 mil paseadores. Adicional, la mascota estará protegida y contará con la cobertura de uno de los mejores aseguradoras del país. Ya hemos logrado más de 130 mil descargas de la aplicación, más de 57 mil clientes registrados, más de 30 mil paseos realizados. Y lo mejor, en los últimos dos meses contamos con una tasa de recompra del 66 al 70%. Nuestro modelo de negocio es ganamos el 25% de comisión por cada servicio que se realice. En Estados Unidos y en Europa ya existen dos aplicaciones similares, con valorizaciones superiores a mil millones de dólares. Tiburones, estoy buscando 150 millones por el 4% de la compañía. Buscando que en los próximos 12 meses crezcamos 8 veces. ¿Quiénes quieren entrar y ser parte de WackyPet? Antes de continuar, quiero hacerles una pequeña demostración de cómo funciona nuestro servicio. A ver. Hágale. Es sencillo. Simplemente tienes que descargar la aplicación WackyPet. Registras el nombre de la mascota, la dirección y la ubicación. Y es tan sencillo como de 3 a 5 minutos, un paseador te lo va a aceptar y lo vas a tener de una. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito, tío! ¡Ven, hermoso! ¡Ay! ¡Venga, belleza! ¿Cómo se llama? ¡Toni! ¡Toni! ¿Y de quién es ella? ¿De ustedes? ¡Mero qué lindo! No, es de ella. ¡Qué lindo! ¡Huéleme, huéleme! Mi niño está en Medellín. ¡Lindo! ¿Tú eres de Medellín? Sí. El último mes, ¿cuántos paseos hizo? 1.434. ¿Cuánto cobra por paseo? El ticket promedio es de 9.500. Digamos, si cogemos el último mes versus el último mes del año pasado. Vale. Nuestro mejor mes antes de que empezara la pandemia fue febrero. Febrero fueron más de 1.500 paseos, aproximadamente 1.508 paseos. Ya cuando llegó marzo, para el 20 de marzo fue obligatorio cerrar la operación y ahí nos quedamos, como en 1.200 paseos. O sea, ¿ya recuperaron lo que perdieron de la pandemia? Sí. Nuestro mejor mes fue abril. Hicimos 1.644 paseos. Nos recuperamos completamente. Estoy... Me pareció una nota, me parece genial la aplicación. Entiendo perfecto, entiendo la necesidad. Me preocupa, es que es un ticket muy bajito. Entonces, ¿cómo son esos planes para aumentar el ticket? Porque ya están haciendo un volumen muy grande, pero la facturación es muy chiquita porque el ticket promedio es muy bajito. Bueno, más o menos, esto es un servicio recurrente. Entonces, generalmente los clientes entran en una suscripción mensual. Y una de las ideas, Mauricio, para el tema es de pronto venderles un paquete semestral o anual. De los 1.644, ¿eso representó cuántos clientes? De los 1.644, representó 200 clientes. ¿Tienes 18.000 paseadores? Registrados 25.000, pero activos aprobados, que nosotros les pasemos el filtro y 18.000. ¿Y por qué tan poquitos clientes? Está muy desbalanceado. Sí, sí, es un reto que tenemos que cumplir más que todo como en el tema de visibilidad. ¿A quién de acá le gustó este negocio de PET? A mí. A mí me encanta. ¿Por qué no? Voy a hacer una propuesta y la se pueden meter todos los chats. Estoy totalmente de acuerdo que estás desestimulando la posibilidad de tener un capital inteligente con personajes como los que tienes acá sentado, porque te volviste loco con la valoración, pensando que lo que pides es lo que sueñas o lo que debes. O el potencial que la compañía tiene. O el potencial de la compañía. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva, ¿sabes cuál es el concepto del bested? Que tú inviertes en una participación de la compañía, pero te la entregan después de un par de años de resultados. ¿Por qué no aceptas una propuesta por esos 150 millones de pesos, pero por el 40% de la compañía? En el cual, en alguna fórmula que alguno de estos se inventa mejor, seguramente Mauricio, tú entregas esa participación en dos años con unos hitos y unas metas específicas. Me parece que es tremendo. Tienes muy buena marca. Estás súper sólido. Yo no la condicionaría, Ricky. Le voy a decir por qué. Esto nos va a implicar realmente, nos toca meternos a entender en qué punto se nos está yendo el flujo de los clientes, porque hoy el problema es que ya 57 mil personas descargaron la plataforma y solo 200 son recurrentes. Ahí es donde está el problema. Ahí está el problema. Yo diría que realmente los primeros dos años y durante la pandemia estábamos ajustándonos al mercado. O sea, no simplemente a conectar al paseador con el cliente, sino de verdad darles un valor agregado. Digamos que hasta diciembre del año pasado, de esos 57 mil, 49 mil ya se habían registrado. Entonces, nosotros durante la pandemia tomamos una decisión y es vamos a mejorar la plataforma y la vamos a relanzar. Entonces, ya con lo que llevamos de este año, en realidad van 8 mil. Entre una aplicación que no tenía una cantidad de servicios, el seguro y todo lo que nombraste, y todas las mejoras que tiene ahora, ¿ustedes se lo han hecho saber a esos 57 mil que están? No. Yo se lo voy a poner así. Ideal. Sin condicionar. Por la plata que está pidiendo el 40% y entramos todos. No, yo no estoy ahí. Yo los quiero mucho y todo, pero no estoy ahí. Y le voy a decir por qué. Yo no lo voy a diluir a usted de esa forma en este momento. Eso es darse un tiro en el pie en una ronda tan temprana. Yo le voy a dar los 150 millones de pesos que está pidiendo por el 20, pero en la próxima ronda de inversión, si ustedes son capaces de llevar la compañía a la valoración que está pidiendo hoy, yo le vendo el 10 a esta valoración que yo le estoy proponiendo hoy. Para que ustedes, en ese momento, yo me quedo con el 10, invierto en la siguiente ronda para no diluirme, pero no los diluimos tanto en este momento, porque al final esta compañía la van a hacer ustedes, no la vamos a hacer nosotros. No estoy tan segura. Yo tampoco lo tengo tan claro. Esta es una compañía que la tienen que hacer ustedes en el día a día, testeando. Ustedes tienen un problema de mercadeo importante en el que yo les puedo ayudar un montón sin tenerme que meter en el día a día, porque eso es irreal. Esto es un negocio de volumen. Ustedes necesitan levantar más capital para crecer. No aquí, en el resto de la región. Lo que está diciendo Andrea es correcto y no es correcto, porque eso se resuelve con una cosa que se llama el Stock World. Nosotros estaríamos dispuestos a que si logra la valoración suya en el ejercicio, hacemos un Stock Pool para ti y para el desarrollador del 20%. ¿Sabe para quién va a necesitar ese pool después? Para los otros empleados, claves, ¿qué va a traer? Porque es que usted va a crecer mucho. Ellos están diciendo que necesitan el 10% cada uno porque se están imaginando un negocio que va a crecer limitadamente. No. No, no, no. Yo no me lo estoy mirando así. No, 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 no. Venga, venga, solamente para que tenga orden de magnitud, ¿cierto? Nosotros, nosotros movemos 3 billones en transacciones digitales. Nosotros. El señor, 3 millones de dólares diarios en transacciones digitales. O sea, de este rollo sabemos como un berraco. ¿No saben de marketplaces? ¿No sabemos de marketplaces? Claro que sí. Una cosa es un e-commerce, otra muy diferente es un marketplace. Dos cosas distintas. Yo hago 350 millones de transacciones. Andrea, cero. ¿Cero? En marketplace ten cero. ¿Cero? Mire, entre los dos tenemos pasarelas de pago. Yo tengo compañía de seguros. Conocimiento del mundo literalmente online. Creo que acá hay... Multiplicar el tema digital. Yo le ayudo en todas las experiencias. Realmente, el valor agregado de lo que le podemos ofrecer a esta marca, aquí es una ganancia que no debería ni siquiera pensarse. Y dígale adiós a la próxima ronda. Con nosotros uno no se va a meter un tiro en un pie. Pero si se vaya, se va a meterse un tiro en la cabeza. ¡Ay, Sammy! El problema que estamos teniendo en Colombia es que estamos sentados en la próxima ronda. No estamos generando empresa hoy con rentabilidad. Hoy. Tiene razón, Mauricio, en que hay que generar valor y que hay que crear empresa. Y tiene razón en que hay muchas compañías que están equivocadas en pensar la siguiente ronda. La mayoría de las compañías del mundo exitosas no han levantado un peso de inversión. La mayoría, ahora, las diez más grandes no existirían si no hubiera fondas de inversión. Oscar, ¿quieres tomar una decisión? Bueno, señores, pues yo qué les digo. Pues no sé si una contrapropuesta y miramos. A ver, hágale. ¿Cómo así es la contrapropuesta? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es la contrapropuesta? Hágale. Bueno, pues básicamente, digamos que yo me inclino mucho por lo que dice Andrea. Yo sí sé que tener cuatro char dentro del tanque es súper positivo, pero digamos que la propuesta de los cuatro, pues sería inviable, no podría tomarla. Qué poca visión. Compadre, estoy equivocando. O sea... Se va a acordar de mis palabras siempre. Sí, tal. Poca visión. O sea, me ha dado un bajón terrible. Qué lástima. Y con respecto a Andrea, es hacerle una contrapropuesta. Y es, los 150 millones por un 9% le haría un 1 en Bestin, porque me interesa mucho el tema de mercadeo y crecimiento digital. El otro porcentaje que nos devolvería que fuera un 5, o sea, para un total de 15. Nosotros alcanzamos la valorización. Levantamos en la siguiente ronda y nos devolverías un 5 y quedarías con un 10 de la compañía. No, mi propuesta sigue siendo la misma. Le acepto un 1% de Bestin hasta 2, si quiere, porque me parece bien ese compromiso. Es importante. Yo estoy súper dispuesta a asumirlo. Eso es lo que yo hago. Entonces, yo le acepto esa propuesta, pero con mi propuesta inicial del 20. Va, estamos dentro. Tenemos un trato. Me paro. Ay, me encantaría abrazarte. Muchas gracias, Andrea. A ti y a tus dos, por la confianza. Vale, hasta luego. Elegí a Andrea porque tenemos una necesidad y es en el tema de mercadeo y de marketing. Entonces, nos dimos cuenta desde antes de venir al tanque ya teníamos la intención de ir por ella. Me habría hasta montado contigo y tal, pero la he visto con tan poca visión. Yo no sé si puedo trabajar con alguien así. Yo sé que yo te llamo y te digo, hey, te necesitamos en una reunión. Sé que no eres capaz de decirme que no. Estoy segura porque hay que ayudar a esta gente también.